Mateo, fuiste la figura de este partido, un nuevo atacazo de estudiantes de Río Cuarto de la Copa Argentina. Sí, yo creo que fue un partido muy duro y bueno, pudimos mantener la ventaja que sacamos en el primer tiempo. Bueno, justamente, ¿por qué pensás que eliminaron a Banfield de la Copa Argentina y que habían eliminado también a Atlético Tucumán en la primera instancia? Yo creo que lo primero es que mantenemos el arco en cero y bueno, pudimos sacar la ventaja y lo supimos mantener. ¿Qué crees que tiene este equipo de estudiantes de Río Cuarto que le está yendo bien últimamente en la primera nacional y en la Copa Argentina? Tiene mucha garra y mucho compromiso, todos corremos por igual y nadie se queja de eso. También me imagino que fue importante la llegada de Delfino como técnico y también con jugadores experimentados, bueno en el caso de Bellucci que me imagino que también le recomienda cosas desde el juego. Sí, yo creo que Fer acompaña en el lugar que le toque y bueno, yo creo que Delfino nos dio la confianza que un poco nos faltaba antes y bueno, pudimos sacar un buen resultado. Ahora se viene un lindo desafío en octavo de final, Defensa y Justicia va a ser el próximo rival de estudiantes de Río Cuarto. Sí, yo creo que es un partido igual como los que venimos teniendo, es muy duro, ellos juegan muy bien, así que bueno, vamos a hacerlo fuerte ahí.